advierte que para poder decidir en qué invertir es necesario que definas cuál es tu meta el plazo en el que te propongas lograrla que puede ser corto mediano o largo tu perfil de riesgo y los rendimientos que busques o que te ofrezca cada instrumento cómo hacerlo regístrate y crea una cuenta en el sitio web www.cetesdirecto.com de CETES directo o bien directamente a una sucursal del banco BANCEFI la institución con la que firmas este contrato es nacional financiera SNC lo que te da la completa tranquilidad de saber que tu dinero está seguro recuerda leer con atención las condiciones de caracteres que se encuentran en la página tendrás que seleccionar tres preguntas secretas y darles sus respectivas respuestas con el fin de autentificarte en caso de que olvides tu contraseña o requieras asistencia telefónica los datos personales que tendrás que proporcionar son clave única de registro de población CURP registro federal de contribuyentes RFC domicilio clave interbancaria o número de tarjeta de débito de la cuenta bancaria a la vista que quieres asociar a tu cuenta y de la cual deberás ser titular beneficiarios de tu cuenta en caso de fallecimiento al concluir el registro deberás leer cuidadosamente tu contrato aceptar los términos y condiciones y dar clic en la opción firmar electrónicamente radio mexicana nuestras noticias presenta la reforma fiscal dos mil catorce generó el decreto de beneficios para la frontera la formalidad de las empresas es una tarea la economía americana avanza la proveeduría maquilador sigue siendo la concentración de poder de mercado la transparencia gubernamental no es nada personal nada personal son solo negocios solo negocios radio las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada contáctenos correo electrónico correo arroba solo negocios punto mx página de internet triple w punto solo negocios punto mx facebook triple w punto facebook punto com diagonal solo negocios mx arroba solo negocios y recuerde no es nada personal son solo negocios listo aquí tuvimos un pequeño percance que nos quitó a lo mejor unos cuantos segundos pero bueno mi nombre es manuel garcía y les doy la más cordial bienvenida a este espacio de solo negocios que como podrá ver estamos completamente en vivo porque los errores técnicos aparecen en el momento menos esperado y quiero presentar junto a mí a luis enrique gutiérrez carlos técnicos las casualidades desafortunadas casualidades desafortunadas oye a ver sirve que una vez le decimos arturo arturo no estaba conectado esto arturo qué rollo aquí pero bueno aquí ya ya vemos ya están inmediatamente solventadas cualquier situación desafortunada en las cuestiones técnicas que como siempre ocurren digo ocurre hasta cuando uno va a ver el supertazón no vamos a ver supertazón no prende la tele no hay señal no hay algo pero bueno y más si le vas a san francisco si por cierto por cierto allá los fans de san francisco arturo que ya está apostó su camisa con tal de que apostó apostó el mandado de la semana si apostó el mandado de la semana para ver ganar a sus 49ers a ver qué tal le va a ver qué tal le va a lo mejor tiene doble mandado después del siguiente domingo ahí cumple todo lo del mes pero bueno pues así así van las cosas pero bueno luis una semana que que comenzó nublada y digo comenzó porque sabe a lunes después del descanso de ayer del puente de hecho sí del puentecito este que dio muchísimas noticias el señor presidente no descansó y se lanzó con toda la campaña que ahorita pues vamos a la campaña como no vamos a platicar la campaña tal vez en principio como siempre hacemos en la en el primer segmento del programa pues platicamos un poco de de los indicadores de coyuntura que están este que se muestran y uno de ellos es que ya por fin este pareciera ser que está determinada la tasa de crecimiento de la economía para el 2023 de la economía mexicana y en este caso es el 3.1 3.1 falló por dos décimas no dos centésimas más bien pero lo más interesante es que hacienda lo proyectó desde enero diciembre del 2022 en 3.0 3.0 era el de hacienda el de hacienda fíjate que ya no ya no revisé pero pero si había como que descontento bueno no descontento desánimo yo creo que sería la palabra correcta porque del 3.3 no los bajaron a 3.1 que no es gran cosa pero en tamaño bueno para el tamaño de economía como la mexicana si representa si representa algo y por eso sí como que sí pero pero hay que ser que el último trimestre del 2023 no fue tan dinámico como se esperaba no claro sí 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 y además como tú bien dices o sea pues a ojo de buen cubero se habían hecho en aquel momento las los números a mí me sorprende muchísimo que la secretaría de hacienda se haya acercado a este de esta manera a la proyección porque ni organismos internacionales ni siquiera el banco de méxico obviamente también con equipos de especialistas formados en en toda esta cuestión de forma de proyección y que se dedican a indicadores y que se dedican y que seguramente son muy bien pagados si que se dedican a eso y además les paga y hacienda sí sí este estuvo muy muy cerca seguramente hacienda consideró algunas variables que habían desdeñado los otros equipos no de proyección de diagnóstico y proyección económicas entonces bueno pero la economía mexicana estará creciendo aproximadamente 3.5 por 3.1 por ciento 3.1 que fue bastante bien o sea hay que decirlo el 3 de arabas era era optimista las economías que más creció en el mundo no sé sí 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 la coyuntura estaba para que estuviera más abajo sin embargo bueno eso había cierto desánimo porque había caído del 3.3 al 3.1 pero te digo ya viendo todo el contexto pues no estuvo mal o sea estuvo mejor de lo que pensábamos incluso mejor de lo que pensaba y de hecho la proyección para el 2024 ahora sí de organismos internacionales y nacionales ahora sí son un poco más este ya no son tan son tan cautelosos son más generosos son más generosos y están proyectando hasta 2.4 por ciento pero si crees que llegamos al 2.4 y si yo sí creo tú sí crees que llegamos al 2.4 es decir porque no han cambiado condiciones y y este fantasma de la de la recesión aunque sea aunque estuvimos empujando el bote todo el año con la recesión y me parece que si vamos a tener otro en términos de crecimiento económico otro buen año tú sí tú sí le ves posibilidades independientemente quién gana ahora no estoy hablando de que con eso estoy diciendo a qué bien lo que hace el presidente y nada es finalmente está hablando de la economía mexicana con todos sus componentes públicos privados política económica de una manera integral no no una no solamente un factor así es exactamente y bueno y además y obviamente considerando condiciones económicas internacionales que a méxico algunas de estas le favorecen claro no yo digo que la principal y no nos hagamos bolas es eeuu si le va bien estados unidos definitivo ya creo que ya tienes el 50 por ciento de cómo le va a ir a méxico más si ya sabemos entonces no no hay mucho que adivinar en el caso de méxico si estuviéramos hablando de paraguay bueno ahí tendríamos que ver un montón de cosas mira tocas un este un punto dentro de lo que es la evaluación del crecimiento de la economía muy muy importante interesante sobre todo cuando está que cuando a la economía está creciendo decreciendo y sobre en estos últimos años y las culpas son del gobierno las culpas son de la 4t o los éxitos son del gobierno de la 4t y yo les diría cálmense cálmense un ratito todos por favor la economía mexicana ha estado atada al crecimiento de la economía norteamericana desde 1994 eso es una estadística clara y objetiva entonces entonces no a partir de a partir del tratado sí o sea se marca más está marcadísimo está marcadísimo sí 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 y qué quiere decir esto que quiero a dónde voy hacia dónde voy mira cualquiera de que sean las políticas que se hayan hecho antes y ahora de todos modos la economía mexicana tiene vamos a decir un imán y una un desenvolvimiento muy atado a lo que ocurre con la economía norteamericana y entonces ahora dicen no se va a acabar méxico por lo que está haciendo lópez obrador y que no se que tranquilizo si el crecimiento está preocupense más por la economía norteamericana si me explicó entonces se tragan las vestiduras y no sé qué y a la economía mexicana le va bien como este año y también no es que todo sea como bien dices el éxito de un gobierno no es cierto es no 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 hay muchas variables que están que que se desenvuelven y además que desmienten esta idea de estatismo de que pueden adjudicarle a la 4t porque porque todos los demás factores se siguen desenvolviendo en lógicas o de mercado sí o en lógicas de toma de decisiones privadas entonces yo no le veo aquí ninguna ni tragedia ni el éxito rotundo vamos a decir normal o sea más las cosas van mira y es que le tocó casualmente digo casualmente porque esto es algo fortuito en el caso de méxico pues obviamente estar con un país que pues técnicamente lo está arrastrando pero eso es desde hace 30 no no claro pero para lo que yo digo es fortuito o sea al final del día hay que reconocer que si le va bien a méxico pues es poco lo que puede hacer para que le vaya bien o mal tiene que hacer su tarea evidentemente tiene que hacer las cosas que le corresponden pero aunque méxico hiciera todo bien le podría ir mal en un momento dado si le fuera mal a otros países como eeuu no no claro pero también si le va y también hubo una coyuntura desafortunada para la economía independientemente de toda la tragedia que esto implicó en términos humanos pero que es la es la pandemia no claro sí 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 al final si le hizo de crecer la mayor la tasa de crecimiento negativa este más amplia de los últimos 30 años claro sí yo creo que la pandemia ya estamos saliendo de los números pero fueron menos 8.4 sí 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 ahora sí ya podemos ver los crecimientos y no meramente la recuperación ya ahorita ya podemos estar comparando bueno ahora sí crecimos o quedamos igual pero pero días pasados bueno años pasados yo creo si era primero la incertidumbre de qué tan qué tan abajo nos vamos a ir y segundo si nos vamos a recuperar luego empezamos de que bueno recuperación o simplemente es crecimiento o simple recuperación que teníamos o rebote pues o rebote si ya estamos ahorita en situaciones y y por hablar otra vez de lo que está ocurriendo con el peso mexicano pues otra vez estamos en 17 pesos empezó otra vez no en la frontera pero hay que recordar que la frontera tiene el compra venta no pero el peso mexicano a nivel internacional se está cotizando en 17 pesos 17 punto pesos punto cero cuatro centavos o sea en el margen en el rango y entonces ya creo que ya la gente en general está aprendiendo a entender lo que son vaivenes en un rango específico no claro sí porque yo me que tú cuando bajaba un centavo ya decías me alarmaba y te alarmaba entonces son rangos y tengo mis deudas de 20 30 dólares también un centavo si pega es como cuando suben un centavo dos centavos la gasolina si pega al final en el tanque no pues igual acá no yo entiendo que el dólar la verdad es que ha tenido un desempeño la cotización del peso dólar sobresaliente yo ahí sí diría sobresaliente y no de un momento sino ya es un tramo largo que tenemos yo para el 2023 la segunda moneda a nivel mundial que mejor desempeño sí sí o sea si no ha tenido bueno es yo creo que sobresaliente y sostenido además no es que le fue bien tres meses y lo cual nos hace ver que no hay tanto riesgo este año por eso digo el de este año tú lo ves igual pero veo como más probable un escenario de estabilidad que un escenario de un cambio caótico negativo mira yo creo que el único riesgo que tenemos y yo lo veo así personalmente es en las elecciones o sea que que sea pero porque no 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 en las de eeuu y en las de méxico o sea en cualquiera de las dos para la economía mexicana puede tener más riesgo lo que ocurra en eeuu claro que lo que ocurre aquí en términos electorales yo estuve leyendo uno o dos diagnósticos que se hacen en banca mexicana y ellos dicen por ejemplo en el porque hablaban de una candidata ellos específicamente dicen claudia chembao no es un riesgo para la economía mexicana no ni tampoco no no claro que pues es a quien no van a dar viraje al exacto si no yo también coincido con eso no no veo pero pero lo que a lo que va mi comentario de que yo creo que el riesgo podría venir en las elecciones es o por un mal manejo de información en la campaña de eeuu de los candidatos o de méxico y que pudiera esto alterar un poquito las emociones y a lo mejor poner intranquilo a ciertas personas no no le veo no le veo pero también yo si veo más sólido que que vaya a ser este ya te había comentado yo que yo sí creo que ya méxico alcanzó esa madurez de donde las elecciones no es meramente el parte aguas para la cuestión económica que antes si era antes decían algo y ahí van todo mundo sacaban dólares movían dólares ahorita veo que la gente es un poquito más para mucha gente yo creo que hay una expectativa dicen es que ya hay una serie de de independientemente de cómo funciona la economía una serie de medidas que dicen es que no puede haber vuelta atrás entonces están más tranquilos esto de los salarios mínimos esto de lo que viene de lo que vamos a hablar de intentos de reforma constitucional eso fíjate que es la mejor definición intentos de reforma constitucional que reforma sería vamos a decir el nombre protocolario pero ya en la práctica pues son intentos de reforma pues sabemos que no pueden pasar y no porque las vaya a tener pues no están las 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 circunstancias dadas este y además trayendo otro caso no es argentina este que por ejemplo es entra mi ley y quiere hacer reformas es el es el momento cuando tienes que hacer las reformas no en el año en que te vas no pero bueno ya no estás mandando a corte ya ves artur pero bueno aún así te queremos nos vamos a corte rápidamente y regresamos regresamos no se vaya continúe en radio mexicana 1300 am con solo negocios radio yo soy sofía salgado y el día de hoy en hablemos de cine estaremos platicando de la película la garra de hierro una de las películas más esperadas para este 2024 así que si a ti te interesa toda esta información pues te espero el día de hoy en punto de las 7 de la tarde por hablemos de cine habla maru campos en este segundo año continuamos apoyando a 268 estancias y centros de atención infantil a los más grandecitos los ayudamos a aprender mejor con más de 160 mil becas y más de 200 mil apoyos en zapatos útiles y uniformes juntos por el cuidado y la educación de tus hijos damos resultados maru campos gobernadora segundo informe de resultados claro en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien pero en realidad sabes que te estás metiendo muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático sosa cáustica y reticida ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez el fentanilo mata es 50 veces más potente que la heroína 200 personas mueren al día por su consumo no te arriesgues no estás solo si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800 911 2000 secretaría de gobernación gobierno de méxico el senado de la república nace hace 200 años para fortalecer el surgimiento de nuestra nación a lo largo de dos siglos de liderazgo voz y representación ha sido el pilar en el desarrollo de nuestro país este 2024 celebramos 200 años de compromiso con el pacto federal tomando decisiones trascendentales para trazar el camino de la unidad y el progreso nacional nos preparamos para honrar nuestro legado celebrando el presente y mirando con valentía hacia el mañana senado de la república sexagésima quinta legislatura continuamos en solo negocios radio regresamos aquí a solo negocios y mi nombre es manuel garcía antes de irnos a cortes estamos platicando un poquito de de los datos coyunturales que está teniendo el país como obviamente la cotización que peso dólar ya vimos que que bien yo creo que íbamos bien este está ganando terreno este famoso super peso que no ha dejado de de sorprendernos en todo el 2023 y parece que el 24 años pues ahí la lleva este de repente se mueve pero pero nada de qué preocuparse y otra de las cosas que que salieron relevantes el día de ayer celebrando la constitución pues tuvo pues yo no sé si a bien o a mal pero simplemente presentó amblo sus propuestas de reforma que que son son un montón la verdad es que ahorita están saliendo a cuenta gautas la información 18 o 20 según yo eran 19 yo recibí todos los documentos de cada una de las de las reformas por propuestas de reforma pero no sé si no son son muy largos va a salir a cuenta gotas todo esto porque conforme se va analizando las propuestas pero le hice ya todos 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 sí pero te digo digo también el congreso ya lo recibió los conté pero pero pues a ver y yo claro que sé lo primero que tú puedes ver y así de manera inmediata es que bueno esta es una estrategia electoral pues es lo que yo leo directamente eso de dios yo sí creo que tiene mucho de electoral pero también creo que tiene varias de la reforma mucho de sentido y además es una estrategia de un presidente y otro yo te lo puedo decir así independientemente de lo que sea y que he hablado con tengo amigos de uno y otro color en términos partidistas y lo que sea y dicen es que este hombre es muy inteligente conoce muy bien la política mexicana no no yo también le reconozco y los tiempos de la política mexicana eso es muy claro eso sí lo tengo yo también muy 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 claro el hombre tiene muy claro los tiempos porque esas reformas que tú dices son de sentido común o que no son malas yo tampoco digo que sean malas son necesarias para el país pero una cosa es que sean necesarias otra cosa es que sean viables para el país y él sabe que muchas pero ya con eso ya casi casi se invalida casi todo no pues sí sí exactamente más en el año de salida del presidente o sea por favor por eso te ponía de ejemplo pero que un presidente quiera dejar bueno 20 iniciativas me parece así yo yo observando me parece un exceso pero que haya algunas de éstas que sea él y constitucionalmente resguardar una serie de avances su legado social y los su legado sociales que además es me parece correcto no unas si se parece el salario mínimo que no lo que ya no lo estén incrementando más abajo de la inflación me parece algo muy bueno sí pero pero eso a ver del salario mínimo empezando yo creo que por eso vamos viéndolas así de poquito en poquito pero mira las del salario ya lo habíamos hablado ya se tenía desde 2016 un crecimiento que había ido por encima de la inflación se mantenía no del gobierno de obrador sino anterior se me hace prudente y se me hace que si está bien meterlo a un acuerdo constitucional yo creo que hay por eso hay unas que tienen sentido y además de que es viable es viable no es vamos a ver es que ya es viable se puede mantener ahí sí me parece como salario mínimo porque no se habla bueno no se habla de salarios profesionales en sí pero creo que también dentro de las iniciativas hay uno donde se quiere estipular constitucionalmente y mira aquí te lo voy a poner con más claridad constitucionalmente que ciertos profesionistas iniciativa de reforma constitucional para los trabajadores mexicanos el salario mínimo para maestras y maestros policías soldados marinos guardia nacional y además personal médico y enfermería sí para que estos ganen más de 16 mil pesos o seguramente se estipulará una forma de calcular pero que tengan un salario mínimo que no es el salario mínimo general sino ya de tipo profesional no claro sí sí pero pero digo en eso yo creo que si es prudente es viable y sería nada más como que la cerecita del pastel porque ya se está dando o sea no es nada nuevo pero si nos vamos a otro rubro que es muy similar a ese que van sus propuestas como las pensiones pues él de entrada te dice qué hacer pero no el cómo y además otorga no no si dice el cómo si otorga una cantidad que no le sirve absolutamente para nada el gobierno federal creo que eran 60 mil millones de pesos no le va a servir absolutamente de nada y sabe él que no le va a saber pero ese es el cálculo del desembolso no si del desembolso en el caso del gobierno federal pero a lo que voy es este además de que es inviable porque no te da la cantidad tampoco ningún país en el mundo tiene una este una tasa del 100 por ciento no no a ver yo estoy de acuerdo contigo es una reforma que por más justa que se pueda ver en términos económicos pues llama la atención y propicia escepticismo dudas en cuanto a su este validez financiera si su justificación porque como bien dices la tasa como se llama tasa de retorno tasa de 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 no tiene otro nombre ah ahorita te digo ahorita te digo tasa a la es decir el la proporción de salario bueno de ingreso que te llega ya jubilado con respecto a los ingresos que tenías trabajando este pues es una proporción y según entiendo a países que tienen las más altas tasas vamos a llamarle retorno en este momento son aproximadamente que del 85 por ciento y eso es altísimo y eso es altísimo altísimo o sea algo que no difícilmente la mayoría de los países no sé están 50 por ciento nosotros estamos al 30 nosotros estamos menos de 30 28 30 una cosa así o sea que de cada 100 pesos que tú recibías como trabajador activo ahora vas a recibir 20 vas a recibir 20 pesos si es de serie pero no me 27 28 pesos 27 28 pesos es algo eso también ahora no es decir suena bien creo que hay que revisar con mucho cuidado la sostenibilidad de tasa de reemplazo es tasa de reemplazo tasa de reemplazo técnicamente entonces esa tasa de reemplazo además pero además no es culpa de obrador también hay que hay que decirlo que se tenga esa situación dentro de su gobierno ya se hizo una reforma en el 2021 que no es mala de entrada o sea si ya está ajustando pero también hay que ver que la situación cuando se hizo la reforma de pensiones allá en el 97 otra era la realidad del país otra de la situación ahora también tenemos que a ver aquí si podríamos vamos a poner dos cosas sobre la mesa pero para platicar de ello pero mira si el gobierno federal calcula que son pone tus 70 mil millones de pesos los que tiene que aportar de manera adicional para poder cumplir con lo que podría ser una reforma constitucional que proteja el 100% de ingreso en activo hacia el 100% de ingreso jubilado si esto representa para lo que es un presupuesto de este año un presupuesto federal apenas el punto 75 por ciento 0.75 por ciento del presupuesto federal es muy poco eso lo ponemos un lado de la mesa del otro lado ponemos que en en la en la situación actual de los presupuestos del presupuesto gubernamental federal y bueno y de hecho de de otros ámbitos de gobierno el gobierno ya ha reducido increíblemente el gasto en varias áreas entonces para poder transferir 64 mil millones de pesos si a pensiones necesita retirarlos de alguna parte y de partes en qué partes de partes donde ya de por sí el presupuesto se ha reducido a o sea ir a al máximo posible pues en aras de que la austeridad republicana y estas cosas entonces donde bueno tú dices la deuda de hecho hay que que eso sería lo menos recomendable endeudarte por pensión eso es lo que no deberías hacer eso digo en base del gobierno va a tener una mayor deuda este año no claro el déficit de este año sabemos que una mayor deuda en términos absolutos pero curiosamente va a ha reducido la deuda general y curiosamente la proporción de deuda del PIB es la menor que se ha dado en los últimos años en estos momentos estamos aproximadamente en un 48 por ciento del PIB en término de deuda no es que es que al final el déficit o sea que está manejable si también aparte que es manejable es gestionable es gestionable pero lo que si habríamos que aprender vamos a decir ciertas luces amarillas es bueno pero qué quieres ir acumulando nuevamente deuda o cómo se va a resolver esto eso es lo que yo preguntaría exactamente es que si tú al final del sexenio lo que tú quieras o de tu periodo de tu administración como quieras llamarle vas a acumular deuda porque estás aventando todas tus deudas vamos a ir al siguiente lado yo te lo voy a poner así pues no es viable visto así para mí es este vamos a decir mejor o hay un mayor beneficio que un presidente diga al final de mi sexenio quiero esta otra reforma por ejemplo el salario mínimo por ejemplo la de pensiones a que el último día de tu sexenio exentes de impuestos a un montón de empresas no bueno no no claro que sí sí pero a ver pero pero no está ocurriendo ni lo uno ni lo otro ni es decir si ocurrió si bueno si ocurrió ocurrió tendrías tú que decirle al presidente y a las empresas beneficiadas y ahí fue cuando también el último día o no se los les también firmaron autorizaciones a casino no te acuerdas fue la acusación que hicieron a a críl a críl es cierto críl en el último no el casino es críl ahí en no no bueno si si tienen nos está mandando otra vez a corte artur pero bueno a ver vamos vamos rápidamente a corte y regresamos en un momento regresamos no se vaya continúe en radio mexicana 1300 am con solo negocios radio son las cuatro con veintinueve minutos escuchas x ep 1300 am radio mexicana nuestras noticias cuarenta mil watts de potencia transmitiendo desde avenida vicente guerrero veintitrés veintinueve colonia partido romero ciudad juárez chihuahua radio mexicana nuestras noticias una estación de radio rama con los votos de los diputados y senadores del partido verde se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales del presidente lópez obrador sean un derecho permanente y año tras año los diputados del verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores el apoyo al programa jóvenes construyendo el futuro las becas bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria la 4t también es verde partido verde en el 2024 queremos que gane la esperanza que gane el bienestar que abraza que ganen los derechos que liberan que gane la prosperidad compartida que gane la honestidad que transforma que gane el cambio que nos une como movimiento en este 2024 que gane la gente porque donde gana morena gana el pueblo morena la esperanza de méxico comprar tu voto a cambio de dinero o despensas condicionar de los programas sociales recoger o retener tu credencial para votar son delitos no los permitas cero tolerancia a los delitos electorales federales denúncelos a la fisel al 800 8 33 72 33 y fisenet punto fgr punto org punto mx fiscalía general de la república méxico celebra cuando le abres la puerta a la democracia si sale sorteada o sorteado ábrele la puerta al cae será un honor verte en las casillas el próximo 2 de junio en estas elecciones tu decisión es importante y me continuamos en solo negocios radio regresamos aquí a solo negocios y y a lo mejor ya me noto enojado no pero si ya pero está un poco pero es que empecé a leer ya detalle algunas de las reformas porque es que en realidad es mucha información acerca de las reformas que a cuenta gotas va a estar viendo que esta semana y todo el mes en realidad y yo creo que durante buena parte de la campaña van a ir saliendo los detalles que está proponiendo obrador en sus reformas son muchos los documentos este ahorita no todo mundo ha ido todo tu espíritu anti amlo no 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 deja es es que siento yo que es una cuestión oportunista ok y y antes de que la política es oportunismo claro si es oportunismo pero lo que yo voy es que oportunidad y oportunismo es que el señor presidente es eso es el señor presidente y con qué cara va y le pide a los jueces no hagan política con qué cara va y le dice a los legisladores no hagan política y aquel señor pues se aviente desde la mañanera en el máximo escenario haciendo política o sea y no hay quien lo detenga porque pues de todas maneras él no hace caso el señor es berrinchudo bueno pero aunque le pide al congreso y le pida a los jueces no hagan político no en eso de todos modos se hace de todo o sea no la verdad y yo te digo así vivimos en un país donde por más reprimenda verbal o respuestas verbales que haría el presidente todo mundo tiene una libertad que que se ve o sea para para hablar para decir para criticar o sea yo parcialmente porque el lorenzo mola no claro que sí y lo y contesta cuando se contesta en el uno y el otro así como como coplas de pedro infante y jorge negrete entonces o sea sin problema de veras o sea yo no le veo en ese caso no lo hemos visto preso todavía no yo sí le he visto berrinchitos bueno berrinchitos de dictador pero que el que le que estemos en una dictadura o próximos o contendencia eso es la mayor mentira que es no ya 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 algunos ya ya mandó pero que no es que no no entiendo no 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 a lo que yo voy es muchas instituciones sobre todo que son importantes para la democracia ya no las está borrando del mapa pero cuáles son importantes el inay puede ser el ine mira hay que recordar el dinero en el ine y el ene y difiero de la posición de varias posiciones del gobierno federal pero el ine el resto de organismos autónomos y yo sí lo creo y sólo platicado presente con estos amigos que te comento que cuando nosotros estamos creando organismos autónomos para hacer lo que tiene que hacer un gobierno en todos los ámbitos no sólo ejecutivo legislativo y judicial es que hay un fracaso claro es porque no estamos haciendo el trabajo estamos haciendo el trabajo sí definitivamente exactamente los organismos autónomos la única justificación que tiene es porque no no confías en el gobierno no confiamos es eso no sólo en el ejecutivo en el legislativo y en el judicial que el gobierno son los tres los sí tenemos lo generamos un autónomo para que tenga un presupuesto y que tenga cierta libertad debería ser lo que si el legislativo y el ejecutivo entonces es un fracaso yo sí lo creo pero pero es decir primero hay que garantizar esos derechos que están salvaguardando los los organismos autónomos pero bueno ese es un capítulo aparte que ahorita vemos mira aquí tengo una lista rápida si quieres de las 20 propuestas te las leo rápidamente y las comentamos son muchísimas y obviamente todavía no tienen todo el bueno pero antes tienes que decirle este a quienes nos escuchan por qué me regalaste un amlito si es tan crítico o que no 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 es que estuviste en la ciudad de méxico tengo que explicar fui a la ciudad de méxico y me encontré ahí un amlito y yo imaginé que tú eras una persona que pues apreciarías un amlito nunca me había imaginado comprar algo así pero bueno no no pues yo menos no o sea está bien está bien el regalo vamos a tomarnos una de poder ahí la foto con el con el amblito iba a decir que tú me lo regalaste no claro no no y está bien que se aseguren que lo regalé porque no van a pensar que es mío entonces si es importante pero mira ahí vamos a las reformas a la primera reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público lópez obrador hizo énfasis en darles atención preferente por ser los habitantes más antiguos y sin embargo los más olvidados yo ahí si difiere un poquito yo creo que todos los mexicanos es parejo o debería ser igual no sea porque sean los este primeros o más antiguos pueblos y como el más nuevo no deben ser ahí sí yo creo pero también no 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 tengo yo todo el contexto en el que se da bueno de cualquier manera hay una serie de de iniciativas que no implican vamos a decir un impacto al presupuesto entonces no claro y además esas son de las que son deberían estar yo creo que las más polémicas así a mí desde mi perspectiva ni siquiera la del salario mínimo ni siquiera la de las bueno la de las pensiones que hay que revisar no ahí te digo las polémicas yo te las puedo adelantar dos de ellas principalmente a ver mira ahí te va la segunda bueno hay tres hay tres derecho a pensión adultos mayores aparte de 65 pero eso ya estaba en cierta manera ya estaba ahí guardada ok no lo que pasa es que se quieren convertir en derechos constitucionales sí claro todo esto no de hecho todo todas estas reformas van para la constitución una de ellas es la de los organismos autónomos como ya ya lo estamos hablando y la otra es esto de que los jueces se elijen se elijan yo sí tengo serias dudas sobre eso no yo no tengo dudas en eso es que no no es prudente y no puede ser los jueces no pueden estar los unidos hay varios en varios jueces que se eligen sí pero pero no todo el sistema no perdido tú lo dices así como que imposible no 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 pero pero lo que voy es esto es que en el caso de méxico particularmente si vamos a una elección te van a decir que los jueces van a ser elegibles pero tienen que ser postulados por un claro claro por un partido no tiene sentido entonces a quién le responden los jueces o sea al final al partido que los postuló o al ciudadano que supuestamente lo votó ya sabemos la respuesta con los legisladores no los legisladores cuando han respondido a a a su electorado cuando cuando es mi bueno tampoco hay que este como decir jamás en la vida pero en el pero bueno el noventa y hay una lógica partidista hay que hay lo que llamamos una partidocracia donde sus élites son las que normalmente mueven los propios intereses te lo voy a decir así suena medio radical ya sé que a ti no te gustan los radicalismos pero estarían prácticamente el poder secuestradora por los partidos políticos que que hoy en día no lo están con las críticas que tengan con las deficiencias que tengan candidatos a senadores plurinominales al rato sí exactamente él es el primero fíjate el primero delgado el de el de morena si también va a ser candidato a senador plurinominal cuál delgado no pregunto yo no sé porque sé que marco cortés este a no no esa es otra historia también si ellos mismos alito marco cortés o sea van en la primera en la línea para irse de senadores o ya también es algo que este escapa ya de toda credibilidad pero bueno mira dentro de las reformas también ahí te va una que pudiera ser muy controversial y ya te la mencioné en los comerciales atención médica universal y gratuita nadie dice y nadie niega que méxico la necesita y nadie yo creo que ningún mexicano estaría en contra de que se diera o sea yo creo que lo necesitamos el asunto es y cómo le hacemos cómo le hacemos si no tenemos el dinero ya teníamos el avance que podría ser mal si quieres malamento medianamente como quieras verlo con el seguro popular pues resulta que de repente no lo que no lo no lo desaparecen lo convierten por insabi y un buen día dice dice amblo sabes que pues no sirvió y no sirvió y le quitó dinero al estado a los estados de ese seguro popular para llevárselo a la parte federal y al final no funcionó o sea es decir mi servicio médico como noruega o era dinamarca no me acuerdo pues me lo hicieron de agua como si si que dijo a tener un servicio médico como dinamarca si creo que noruega antes de la pandemia y resulta que llega la pandemia y se lo destroza y ahorita ya lo quiere meter como constitucional cosa que nunca hizo en todo su periodo pero bueno ahí va otro es que los trabajadores y familia puedan ser dueños de sus viviendas y ahí hay un rubro importante que todavía está medianamente por revisar que le da derecho a una persona que que rente su casa por 10 años a comprarla la constitución bueno más bien no la constitución sino ya las leyes pues te dan la preferencia de que si tú rentas una casa y el casero la va a vender tú tienes la preferencia para para comprarla no quiere decir que te obligue que obligues todo el casero a vender tampoco digo que esta nueva propuesta de obrador venga en ese sentido habría que revisarla no porque todavía desconozco hasta donde leí yo en la mañana lo único que se había visto era que este se le daba derecho a después de 10 años a los caseros a los arrendadores de comprar la propiedad no pero no sé si sea obligación obviamente la veo muy complicada que que vayan a forzarlos otra es que los trabajadores y familias puedan ser este perdón prohibir el maltrato animal que ya se ya está prohibido por por muchos incluso constituciones estatales pero lo quiere elevar a rango constitucional que no lo veo mal también si quieren subirla súbanlo pero pero yo nada más comento aquí algo y me ocurrió en méxico ahora que estaba allá me preguntó una chica que si había oído hablar acerca de benito me dijo entonces buscó al benito no bendito la jirafa porque todo méxico nada consternado hoy se hizo nacionales y si se hizo nacional está consternado del maltrato que recibía y todo el mundo preocupado por benito pero nunca nadie se preocupó por los asesinatos que ocurrieron en el enero o lo que llevamos ahorita en febrero eso no 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 importa parece ser que el maltrato animal está por encima del maltrato a las personas este pero bueno yo yo no lo veo malo está bien que se vaya por ahí este no otorgar concesiones para minería a cielo abierto y prohibir el fracking para la extracción de hidrocarburos hacer respetar las zonas con escasez de agua y sólo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico también se me hace bastante buena la la propuesta pone prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como fentanilo te gusta más que que claro que que están prohibidos no o sea al menos el fentanilo este en este caso obrador propuso penalizar con severidad el delito de extorsión de la delincuencia organizada y el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco mediante factureras y dios te digo pero bueno no permitir el aumento del salario mínimo sea menor a la inflación anual era lo que platicaba a mí se me hace que también está positivo que el salario mínimo para maestros de educación básica de tiempo completo de policías guardias nacionales soldados marinos médicos y enfermeras no será menor a lo que perciben los trabajadores afiliados al seguro social esto es una media yo había leído esto que no iba a ser menor a la media de lo que recibían que también se me hace prudente o sea pues no veo por qué no 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 tener un salario digno de los servidores no pero también volvemos a lo mismo quien pone esos salarios el gobierno sí bueno porque sí 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 te digo que hay que discutirse creo que varias de esas reformas francamente creo que la mitad de esas reformas por decirlo de alguna manera no van a pasar y no porque no tengan este sentido algunas sino porque yo seguro que en tiempo va a haber no para hacer una reforma constitucional sí hay otras que sí habrán de pasar creo que la oposición va a ser inteligente por presente porque es un es este es una estrategia electoral y no se van a comprometer a arriesgarse claro oye nos están mandando a corte vamos rápidamente un corte y regresamos regresamos no se vaya continúe en radio mexicana 1300 am con solo negocios radio les saluda su amigo y servidor alonso rojas el malilla los invito a que no se pierdan del dicho al hecho este martes en punto de las 6 de la tarde estará con nosotros el chef lalo y vamos a estar comentando sobre historias de la morgue todo esto y más en punto de las 6 a través de radio mexicana nuestras noticias 1300 am acelera y haz crecer tus ventas anúnciate aquí en radio mexicana nuestras noticias 1300 am solo llama al 613 1314 y pide ser atendido por los expertos en ventas 613 1314 radio mexicana nuestras noticias 1300 am impulsa lo que buscas continuamos en solo negocios radio bien regresamos aquí a solo negocios ya en el último tramo fíjate lo hicimos fue rápido el tiempo haciendo corajes no es que tú cuando hablas de am lo hablas quieres hablar rápidamente mal de su de su gobierno no 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 yo 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 trato de ser objetivo con am lo digo y entiendo que hay cosas que no me gustan de él y hay cosas que digo bueno no me gusta él pero no está tan mal no está tan mal yo sí lo reconozco yo creo que todos los presidentes tienen sus su nombre su parte negra su parte blanca y sus claroscuros no todos tienen pero pero bueno mira hay gente que quiere am litos y tú donde lo compraste si no hay mucha gente que está en el poste se dice lo subió si lo subiste a facebook y todo el mundo lo quiere comprar y quiere dice que quiere no 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 si anda este entonces es popular es popular es popular en la universidad de la es popular es mucho mucho he visto he visto gente que que ofrece y que le quieren comprar alumnos que quieren comprar varios pero no 30 tantos o sea si hay mercado para esos amblitos fíjate que es interesante eso porque es un es un mercado no solamente de amblo sino también de iba a decir una marca con eso quien gana con eso iba a decir una marca pero quien gana con eso bueno supongo que cualquiera hace sus amblitos o cualquier otro tipo de la popularidad por ejemplo un monito no voy a decir de quien para no decir marcas pero un monito de una farmacia este y por todos lados esos que avientan en los conciertos esos que avientan en los conciertos si 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 no lo dudes pero lo que voy es que si hay un mercado parece ser de muñequitos para personajes populares de alguna manera yo no sé si es por la popularidad del personaje o de la empresa pero la realidad es que la gente los compra y son muy demandados no creas que es un mal regalo que te traje de para que lo aprecies aunque se vaya ya aunque no me quieras aunque pienses que me lo encontré tirado y pensé que era parte pero pero es la realidad si si hay un mercado llama la atención a mí me yo no sé si 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 hicieran muñequitos de Xochitl tuvieran la misma demanda o de Chimbau no sé no 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 me imagino yo tampoco me quiero imaginar yo yo no no me imagino pero pero la realidad es que a mí me sorprendió si a mí me sorprendió muchísimo porque yo vi desde la semana pasada que una chica este a través de facebook vendía en la universidad lo que sí he visto a veces es unos amblos pero como cojincitos no ya a nivel de tamaño cojín de sillón no 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 digo de que hay parafernalia de amblo yo creo que como ningún presidente eso sí Peñanito se la ganaba en los memes ahí sí o sea todos los días había memes pero si ya nos vemos el acumulado de memes de amblo yo creo que es el que por mucho digo desde 2006 acumulando anécdotas amblo en los medios pues claro que tiene mil cosas que aparecen en los medios y sabe muy bien manejar esos tiempos como lo vemos lo dijiste tú ahorita no o sea si se vio que el presidente de la república tiene un conocimiento del país y de la política sus tiempos y movimientos de la política nacional eso es indudable eso sí o sea inteligente es poco probable que pasen todas las reformas es muy poco probable que pasen pero no creo que haga esto para que muy pocas sí yo también no espero que él coloque ninguna reforma él yo creo que se se levantó lo que me sorprende es que le ha de haber quitado a Claudia Sheinbaum algunas propuestas que pudo haber utilizado en su campaña y le ha de haber dicho vamos a quemarlas aquí a ver hay que yo yo sí quisiera comentar algo sobre esto es que lo que él está proponiendo el presidente de la república lo que está proponiendo es elevar al rango constitucional una serie de propuestas que él desde un principio ha manejado así o sea no no es una novedad o sea no es que me sacó de la manda una manga una política no ya incluso por ejemplo esto de la guardia nacional que pase a ser parte de sedena de sedena recuerda que se votó y perdió era era la discusión o sea no hay nada nuevo lo lo aquí lo lo que lo interesante es que quiere que todo esto pase a rango constitucional es que es distinto pero nada nuevo hay no no hay nada nuevo o sea como para que sea parte de una agenda nueva esas cosas sí sí pero vamos a vamos a hablar de esta manera lo que te decía al principio una cosa es lo que tú has propuesto otra cosa lo que es viable a partir de lo que tú estás diciendo no es lo mismo que te digan que va a haber un seguro este por ejemplo cuestiones médicas no vamos a decir va a haber asistencia médica universal no en el caso de los mexicanos pero sabes que eso es imposible o al menos no va a ser para en los primeros seis años de los primeros doce años de los siguientes años de tu gobierno no entonces para qué lo estás poniendo sabes que no se puede hacer pero obviamente le está aventando para que ese cohete le explote a otros que van a decir ay te acuerdas te acuerdas cuando del famoso dicho que decían este pero estaríamos mejor que decían así van a estar claro que si llega a perder que yo la verdad es que lo dudo si llega a perder la 4t le van a decir hubiéramos estado mejor con las propuestas que tenían aunque sabemos que no se pueden cumplir eso es la realidad eso es lo que está haciendo él eso está haciendo él sabe que no está entonces pues bueno ahí sabes a tu presidente que tienes luís dónde se cuelga esto en el carro eso son para que lo cuelgas en el llavero pero tú lo puedes coger en el carro no es que si pero como trae un llavero este tamaño no no yo qué quieres en el espejo retrovisor pues cuélgalo si quieres ahí te van a romper el vídeo pero bueno este no no al final le van a tener que dar a televisión un programa de televisión AMLO para que sigan las mañaneras y y platicando después de cómo se iba a ir a su rancho algo así pues es lo que dice pero desde el 2006 se está yendo que tú sabes si se va al rancho y si se lleva unos cuantos de pasada pero pero bueno oye entre las noticias también importantes que se que ocurrieron esta mañana en las notas que van a ver en los próximos días que no necesariamente es económica pero pues que si es relevante falleció este sebastián piñera piñera o piñera 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 no piñera no piñera no no suena a piñera expresidente expresidente de chile de chile este en un accidente de helicóptero de helicóptero aéreo que era era aéreo él iba piloteando y ah él iba piloteando si él era el que iba piloteando este era un helicóptero pequeño o sea yo vi en no no yo entiendo pero él iba piloteando si no era igual le pasó algo a él y luego ya no bueno ya se son especulaciones o sea que en realidad tampoco hay cuestiones de maniobra sino tampoco ayuda mucho 70 y tantos años 74 años este fue presidente en dos ocasiones este tenía estudios oyente economía y era empresario y bueno falleció esta mañana fue de las notas que sorprendió a todos ya la cancillería mexicana ya mandó las condolencias en eso hicimos muy buenos la verdad es que nuestra cancillería así si es muy pronta a reaccionar a los a los eventos este y yo creo que lo hace una manera correcta de este pero bueno pues ahí está que este este señor que fallece porque es un o sea sea presidente de un país pues respetas la cuestión institucional no o sea no no claro pero también el que se ha manifestado en el caso de méxico es este ves esa es la reforma que nadie gane que nadie gane más en el pero que me decías perdón a te digo que el que ya se manifestó también para para este la las condolencias fue felipe calderón que fueron pues más o menos de la misma contemporáneos contemporáneos y de la camada pero no no porque yo creo que piñera donde está diciendo no no yo no soy igual permítanme pero no pero pero no estamos al aire es lo que es lo que les decía esas son las cosas que tenemos y también de los de los obituarios pues falleció este gina no la de la carabina de ambrosio gina gina montes gina montes era los más jóvenes no dije gina gina o bueno a lo mejor soy yo tina pero gina montes no se acordarán la mayoría de los jóvenes pero sus papás sí pero era una chica que bailaba como presentadora de un programa no de la carabina de ambrosio ya fíjate si se acuerda artur dice que si se acuerda donde estaba chiquito sí este son de esos personajes que se hacen famosos en la cultura mexicana y que realmente no hacía nada no nada más bailaba decía bueno era 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 le ayudaba al mago le ayudaba al mago a hacer cosas era algo que está ahí como lagartija y nada levantando en realidad nada más bailaba el thank you de nank you y se acabó la historia hay cierto si decía thank you le llevabas algo le decían thank you y el sea de nank you se acabó la historia como si ahora no hubiese bueno pues pues ella sí marcó a toda una generación bueno es parte del obituario es parte de es parte del obituario sin contar elena rojo que también falleció pero parece que causó más expectativas este o más expectación esta gina montes que el lena rojo es una muy buena fue una muy buena claro fue muy buena actriz todo el mundo la conoce conoce su trabajo y es un trabajo que tiene más más trayectoria que el de gina montes sin embargo la gente recuerda más a gina montes no este si hay dudas bueno pues tendría que buscar una encuesta telefónica no 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 todo a cualquiera le preguntas falleció elena rojo decirá estaba grande falleció llena montes como todo mundo todo mundo como que falleció llena montes y pues claro llena montes ya está grande ya está en traen años no es la misma muchachita que salía en la televisión no pero ahí está nadie nadie la vio envejecer al final se retiró y como ya nadie más la vio en la tele pues siguen todavía pensando que está bailando no este de los que están pero bueno son los el obituario de este día que bueno esta semana todavía veremos cómo evoluciona esto de las iniciativas para estar para estar este al tanto sabes que que eso es lo que estaba pensando ahorita lo van a ver en todos los medios van a ver distintas reformas porque dio tema para muchísimas no es una reforma son 20 por eso da tema para estar discutiendo y ahorita van a estar discutiendo esto y mañana y pasado y el próximo mes va a ver me parece dentro de todo el marco independientemente de lo justo no viable o no que puedan ser ciertas medidas elevar las a rango constitucional me parece pues una estrategia muy inteligente claro en el en el contexto en la coyuntura en la que vamos a entrar claro que sí sí yo sí creo porque al final va a estar en los próximos días metido en la agenda y se les coló y bueno y el domingo va a ser va a estar el superior que es una actividad que deja mucho dinero en en los espacios publicitarios públicos también de claras por primera vez en las vegas y ya que me regalaste el ambito arturo que le va a san francisco aunque yo vas a apostarle soy anti anti san francisco pero que le va no no si gana san francisco te voy a regalar un casquito de san francisco que tengo que comprar primero tiene que ganar san francisco y luego mandarlo pedido obviamente pero de san francisco eso es todo dice arte pero no va a ganar luís luís no da paso sin guache déjate digo arturo o sea eso también tienes que ganar la experiencia si si él dice que lo que no sé es que ya le apostó a los jefes yo no apuesto no nunca apuestas nada ni por hambre no me gusta apostar bueno no eso es una una cuestión muy prudente no estoy apostando le estoy diciendo si gana yo te traigo como yo te lo regalo reconocimiento de no pues mejor darle una constancia que diga ganar pero si hay cosas que hacer este fin de semana no este domingo ya para tenerlo comprar su kilo de aguacate de una vez es mejor que compre el aguacate y que madure para el domingo este a que vayas el fin de semana porque no va a haber nada el domingo todo mundo yo leía que enviaron no sé cuántos miles de toneladas a eeuu si es el día que más se consume aguacates aguacates dijéramos que hasta en el mundo porque realmente la producción es enorme para nada más para y alitas de pollo alitas de pollo y aguacates en el sur de américa dicen palta 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 dice el aguacate al aguacate bueno pues ese día si hay y bueno nos tenemos que despedir nos mandaron muchas gracias a corte escucharnos a pesar de que nos desviábamos de repente de tema pero bueno pero bueno si estábamos con mil cosas hoy pero prometemos que tenemos ya un desglose de cada una de las reformas como seguramente todos los medios tendrán en los próximos días y bueno también yo de mi parte este no me queda más que agradecer y invitarlos para que le de mañana nos acompañen con alejandro sandoval y el próximo martes de nuevo nosotros bueno pues hasta pronto gracias agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de radio mexicana 1300 am contáctenos correo electrónico correo arroba solo negocios punto mx página de internet triple w punto solo negocios punto mx facebook triple w punto facebook punto com diagonal solo negocios mx twitter arroba solo negocios y recuerde no es nada personal son solo negocios radio mexicana nuestras noticias presentó